Hola mixes, espero se encuentren de lo mejor como saben los... bueno el primer... trato de que sea el primer video del mes el maquillajito raro que hago siempre para pues darles también las características y compatibilidad de los signos y en esta ocasión es agosto uno de mis signos favoritos porque pues es como yo fuego así es que vamos a comenzar con Leo quienes nacen bajo el signo de Leo son personas seguras de sí mismas que irradian fuerza confianza y alegría de vivir el sol la estrella central de nuestro sistema planetario es el astro que rige a Leo y le da energía luz y autoridad que derraman por donde pasa concediéndole sus atributos de majestad, poder, iniciativa, nobleza y capacidad creadora el león que lo representa es símbolo de fuerza, dominio y virilidad Características de Leo Leo pertenece al elemento fuego y está caracterizado por su coraje, convicción y capacidad de liderazgo independiente e inconformista, su mente activa es siempre generadora de empresas brillantes y lucrativas suelen ser muy orgullosos por lo cual no les gusta pedir ayuda, ellos se bastan para lo que sea majestuosos, generosos y de buen corazón protegen con celo a quienes los rodean en especial a los niños y a los más débiles creativos y apasionados necesitan ser el centro de atención por lo que pueden ser muy buenos actores o artistas de escenario consideran que la vida no vale la pena a menos que todo tenga un toque de elegancia y distinción por lo que es uno de los signos más creativos psicológicamente buscan impresionar esto es lo que más les fascina hacen hacer algo que ha creado y que los demás lo valoren y reconozcan deben cuidarse de esta tendencia que los puede llevar a no ser dueños de sí mismos y quedar presos de la respuesta del entorno pero un leo evolucionado brillará como el sol e irradiará una energía calurosa a su entorno que le hará ser sin buscarlo un rey la fuerza de voluntad y el deseo de resaltar son los rasgos más destacados considerados los reyes del zodíaco su energía actúa en el campo de la voluntad y le agrada manejar los hilos de su vida y de todo lo que ocurra noble, digno y distinguido siempre se hará notar en cualquier lugar con espíritu de liderazgo la valentía, la audacia el deseo de sobresalir y su gran capacidad creativa son sus características más destacadas aman lo colorido, lo dramático y lo extravagante compatibilidad de leo con otros signos leo con leo dos reyes de la selva juntos forman una pareja divertida llena de glamour y muy exuberante tienen un carácter muy pero que muy energético y para bien o para mal la convivencia no será relajada ni discreta eso sí, la pasión promete ser chispeante y maravillosa entre ambos deben tener presente que se juntará demasiada fuerza de carácter en poco espacio lo ideal sería unir esa fuerza para que miren en la misma dirección y así se podría producir una maravillosa relación llena de magia, pasión y aventura lo mejor es la atracción irresistible suerte y éxito en los proyectos que compartan lo peor, los enfrentamientos para ver quién decide y organiza las crecidas de leo leo con aries la atracción entre estos dos signos de fuego es inmediata y sus caracteres y formas de ver la vida y el mundo se adaptan a la perfección leo ha nacido para triunfar le encanta tener un público fiel y un montón de seguidores dispuestos a rendirle constante pleitesía aries puede ser una persona que comparta papel y protagonismo en escena y eso le puede dar mucho juego a ambos la atracción no disminuirá con el tiempo será fuerte y constante pero para que este amor no quede oculto con nubarrones de tormenta cada uno debe tener claro dónde acaban sus prioridades y empiezan las de su pareja el respeto y la comprensión serán fundamentales lo mejor la diversión ganas de jugar vitalidad y efusivas demostraciones de cariño lo peor entrar en conflicto por intereses particulares las intromisiones familiares leo con sagitario en estos dos signos se juntan dos personalidades con carácter decisión y ganas de comerse el mundo con esas características a favor está claro que pueden pasarlo muy bien juntos y llegar a ser perfectamente compatibles siempre que ambos sepan el modo de ceder el protagonismo según le corresponda a cada uno el sentido del humor será una de sus mejores basas para exprimir lo mejor de la vida y también para dar un toque de ironía a la vida sin embargo a ambos les vendría bien tener algo de cuidado con sus temperamentos porque dicen lo primero que les sale por la boca algo que ambos lamentarán después lo mejor libre respeto y apoyo confianza en la fidelidad de la pareja viajes exóticos lo peor los explosivos prontos de carácter derrochar o gastar más de lo que se tiene leo con tauro leo es un signo de fuego franco y muy polémico mientras que tauro es firme y muy sereno por ello la paciencia es una de las virtudes que deberán practicar ambos es una relación muy de piel a piel donde los momentos íntimos suelen ser excitantes y apasionados y funcionará si ambos llevan las cuentas por separado a tauro le gustan las cosas buenas de la vida pero estudia bien la letra pequeña y su cuenta corriente leo sin embargo no mira si va a llegar o no a fin de mes a él le encanta gastar por el mero placer de gastar lo mejor emociones compartidas reconciliaciones apasionadas y sinceras lo peor los celos el amor propio y no ceder por cabezonería aunque se esté deseando leo con géminis ambos son muy sociables les encanta divertirse salir de fiesta y sus caracteres compaginan bien incluso pueden profesarse una mutua admiración que fácilmente se convertirá en pasión y esa pasión en amor verdadero pero no deben bajar la guardia y mantener siempre una actitud de tolerancia e independencia entre ellos sobre todo por leo al que le gusta dominar la situación y marcar siempre el territorio dejando poco hueco para géminis quien viéndose y sintiéndose atrapado saldrá corriendo sin dudarlo lo mejor de esta relación es la comunicación fluida y provechosa complicidad y juegos eróticos lo peor la dispersión en constancia de géminis los recelos y exigencia de leo leo con cáncer son dos signos que conectan a la primera sobre todo porque leo está encantado de tener un fiel seguidor de sus andanzas y un oído fiel al que contar sus aventuras por otro lado cáncer sentirá que junto al rey de la selva se encuentra totalmente seguro y puede hacer reír con ganas cuando se sienta influenciado por las mareas emocionales que a veces le asolan mientras cáncer no se empeñe en sujetar a leo en el entorno familiar ni le abrume con la idea del dulce hogar la relación será bonita y alegre leo se dejará mimar y cáncer se sentirá protegido poco a poco irán creando con solidez un estable futuro juntos lo mejor ilusiones que se comparten sinceridad y mucho amor lo peor aislarse de los amigos adquirir varias responsabilidades de golpe leo con virgo la compatibilidad entre leo que es puro fuego y virgo que es totalmente tierra es algo compleja y complicado demasiado diferentes para coincidir en gustos ideas y costumbres leo puede cansarse de la ordenada pulcritud de virgo y virgo puede sentirse relegado ante el éxito social de leo aunque si hay amor y ambos deciden ir hacia adelante la experiencia de vivir juntos y de formar algo que merezca la pena compensará con creces las discusiones lo mejor buena voluntad para superar dificultades admiración y respeto lo peor el pesimismo los reproches por asuntos de dinero perderse en pormenores leo con libra son dos signos que derrochan energía y unas tremendas ganas de vivir y de disfrutar de la vida el optimismo es uno de sus late mobit así como las ganas de salir y socializar con todos además libra es capaz de caer rendido ante la sensualidad de leo y este feliz por todo el montón de halagos que puede prodigarle por minuto el encantador libra en esta relación leo tendrá asegurada su independencia y podrá tomar las decisiones que quiera sin que libra ponga muchas pegas pero no todos son semejanzas entre ambos y hay algunas facetas de la personalidad de ambos que deberán cuidar con esmero la más importante la poca importancia que puede dar libra a los flirteos con otros signos algo que no podrá soportar el león lo mejor de esta relación la solidez en la unión familiar buen entendimiento intelectual lo peor el apoltronamiento de libra y la exigencia de leo leo con pisis leo caerá rendido ante lo sexy que puede resultarle pisis y el signo de los peces disfrutará del glamour y la fuerza interior que desprende el rey o reina de la selva zodiacal se trata pues de una combinación que desprende un erotismo desmedido y una seducción innata ambos son una pareja particular que puede pasarlo de cine y sacar buen partido de nuestros diferentes puntos de vista pero para que eso suceda antes deberán superar esa primera etapa en la que leo se desconcertará con los cambios de humor de pisis y pisis se mosqueará con las autoritarias expresiones de leo lo mejor de esta relación la inspiración recíproca ideas geniales y creativas risas y alegría en el amor lo peor falta de paciencia exceso de amor propio y actitudes egoístas leo con capricornio la austeridad y disciplina típicas de capricornio frente al vital sol de leo harán sombra en esta relación sin embargo el sol y la sombra siempre caminan juntos y eso podría ocurrir a estos dos signos pero para ello deberán antes darse una oportunidad para conocer el gran corazón y el coraje que tienen ambos sin embargo con el tema financiero los dos tendrán que poner de su parte principalmente porque capricornio es de los que saben lo mucho que les cuesta ganarlo y no soporta que se malgaste ni un euro mientras que leo resulta gastando y no mira si va a llegar o no a fin de mes ambos tendrán que aprender a ceder un poco si no quieren que sus temperamentos choquen irremediablemente lo mejor de esta relación lo bien que se complementan nobleza y honradez en el trato armonía sexual lo peor desacuerdos económicos dar rienda suelta al amor propio los silencios y esto fue todo por el video por el video del día de hoy espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo bye